Y bueno, los educadores y otros empleados públicos han protestado hoy en diferentes puntos del país. En estos momentos un grupo de ellos se encuentra precisamente en las afueras de Casa Presidencial y Andrés Martínez nos tiene detalles en vivo. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, don Marcelo. Desde las 9 y 30 de la mañana se concentraron los educadores en la Fuente de la Hispanidad y caminaron hasta acá, a este sector de Casa Presidencial, donde se pueden observar, donde están en estos momentos el grupo que venía desde temprano. Ellos caminaron muy tranquilamente, hay que decirlo, pero obviamente sí hubo impacto, distorsión en el tránsito que generó el bloqueo primero de la rotonda y luego de la vía de circunvalación hasta llegar acá a Zapote, en Casa Presidencial, donde están haciendo sus reclamos. Ayer fue a la Asamblea Legislativa, hoy es contra el presidente Solís porque ellos están reclamando de que no hay vías de comunicación o esas mesas de diálogo que había propuesto el gobierno meses atrás para conversar de temas de empleo público y que ellos no están de acuerdo y por eso es que han llegado el día de hoy acá hasta Casa Presidencial. Nosotros hablamos con algunos de los huelguistas acá, donde dicen que el mensaje sí le ha llegado al presidente. Esto es lo que han dicho. El mensaje ha llegado. El gobierno de la República y la Asamblea Legislativa se tiene que dar cuenta que el pueblo de Costa Rica tiene un gran disgusto, seguidamente del empleado público. Sí, el mensaje ha llegado al gobierno central y a los señores de la Asamblea Legislativa. Segundo día consecutivo de huelga que ha tenido afectación en centros educativos, como hemos informado, y también en lo que es servicios de salud. Hospitales de la Caja se han visto afectados porque se han cancelado citas, se han cancelado cirugías. Vamos a ver a continuación cómo ha sido el impacto de este paro ya en su segundo día en los hospitales. Un corte hecho por la Caja Costarricense de Seguro Social muestra que este miércoles la huelga en los hospitales públicos tiene efectos similares al de este martes. La valoración que tenemos es similar al martes, la manifestación de hoy miércoles es similar a la del día martes. Básicamente a las 7 de la mañana en estos dos días había un 20% de afectación y alrededor de las 9 de la mañana ya había subido a un 40. Alcanzó su pico máximo alrededor del 50% como cerca del mediodía. A las 10 de la mañana ya se contabilizaban 300 cirugías suspendidas, 3 mil funcionarios apoyando el movimiento, 1 mil 500 citas perdidas e impacto económico por 2 mil millones de colones. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene una normativa que establece que eso se lleva a los tribunales de trabajo. Ayer se procedió a hacer ya la presentación de la parte judicial y desde ayer ya está en ese proceso. El malestar de los asegurados era evidente en los centros médicos. Algunos con la esperanza de ser atendidos no recibieron respuesta o la recibieron de forma muy lenta en servicios como consulta externa, registro médico y farmacia. Indigna porque todos los ticos pagan un seguro. Entonces si la caja no tiene plata, ¿dónde está la plata que pagamos todos? Para que nos atiendan, no estamos pidiendo nada regalado. Después mi papá, mi papá está en las yunas ahí. Es del corazón. O sea, aquí juegan con la salud de todos. Mi señora, ginecología. Es una cita que se ha estado tratando hace más de dos años porque es de esterilidad. Y ahorita llegamos y ni siquiera habían pasado el expediente del archivo al consultorio. O sea, el doctor, la doctora supuestamente se iba a llegar, pero archivo está en huelga. Incluso las manifestaciones en el Hospital México afectaron a quienes transitaban por la autopista General Cañas. Funcionarios de ese centro médico anuncian bloqueos esporádicos durante el día. Vamos a estar haciendo medidas de presión, cerrando las calles, no solamente aquí en el Hospital Médico, sino que en todas las provincias. En la cita provincia van a haber cierres también, tanto de los profesores como de los maestros también. Las autoridades de la caja expresaron su preocupación por la falta de atención en quimioterapia en el Max Peralta de Cartago por segundo día consecutivo. Además, servicios de emergencia en Pérez Celedón, Guapiles y Heredia trabajan con el personal mínimo. Y con ese personal mínimo solo se están haciendo cirugías de emergencia o complejas en los hospitales. Como vemos, es el impacto en los servicios de salud. Más de 4.800 millones de colones en estos dos días que ha perdido la caja debido a esta huelga de los sindicatos. A esta hora está bloqueada la vía principal frente a Casa Presidencial en Zapote, lo que ha distorsionado un poco el tránsito de los alrededores. Nosotros seguimos muy pendientes de lo que ocurra acá frente a Casa Presidencial y este paro y esta marcha que aún no se acaba aquí en Zapote. Compañeros, vuelvo con ustedes, don Marcelo, que tiene más en el estudio.